Bueno, no me había dado cuenta que hay unas ramas aquí, entonces no era regresar, era irte a la chica. Uy, córrele. Tengo que dejar que pase ahí, que no me deja guardar cuando ya me quiero ir. ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Tá! ¡Lamooo! ¡Vamos! ¡Ay, estoy contento! ¡Ay, estoy feliz! Y ahora sí... ¡Corremos! ¡Ah, chino, madre! Estoy muy feliz en el fin de semana y me voy a divertir. ¡Ay, apenitas! ¡Ay, apenitas! A ver... ¡Ah, caray! ¡Hasta cinemátiquito! ¡Ah, ese güey! ¡Esa puerta es mi única salida! He superado prueba tras prueba en busca de las hermanas. ¡Y ahora lo has estropeado todo! ¡Ciertamente no estás a la altura de tu reputación, fantasma de Esparta! Pero... ¡Quizás esto es una prueba! ¿Me estáis contemplando ahora, hermanas? ¡Enviadme una señal! ¿Debo yo, el gran Perseo, matar a este dios caído para tener una audiencia con vosotras? ¿Me permitirá esto traer a mi amor de vuelta del mismo Hades? Si no, al menos podré regocijarme con la gloria de ser el que mató al poderoso Kratos. ¡El asesino de dioses! ¡Aunque dudo mucho que un necio como tú se merezca tal elogio! ¡Ah, esa madre es el casco de Ares, no? Digo, de Hades. Ares es el de la guerra. Hades es el que trae el casco de Invisitita. ¿Qué necesitaré para matar? Ya lo vi. Ah, ya lo vi. Supongo que con la medusa. Supongo que con su ataque. ¿Qué asco? Ah, esto se tol. Estoy aquí. Hum, mozo punka con su ataque. Ah, estúpido. Ah, maldito. Ahora estoy aquí. No, no. ¡Estoy aquí! Ahora sí la gana. ¿Por qué le rompís la... ...elipasco? ¡Ah, tanto! ¡Órale, wey! Él ha chingado a tu punch, patata. Ahora vale ese puto. ¡Hijo de su madre! ¿Lo veo? ¡Estúpido! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Jajaja! 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 ¡Ay ya me acabé la... ...la que usaba. La magia Ah, ya lo oí No manches, ¿cómo se puede ahogar Perseo? Se supone que es el hijo de Poseidon Has obtenido el escudo de Perseo En efecto, se puso chida ¿Quién puso ese comentario? Porque no creo que Blanca hable así Y Josué y... Bueno, pudo haber sido Josué No, ¿por qué le está haciendo sus brownies? ¿Fuiste tú, Liz? ¿Quién fue el que mandó ese mensaje? Ah, sí eres la más probable Sí, estuvo bien chida Estuvo buena, estuvo buena Pero no pudo con mi poder Ese güey A ver Supongo que debo de subir esta piedra ¿Pero cómo la subo? ¿O cómo puedo hacer que pase al otro lado? ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer que pase al otro lado? ¿Y tu pilas? ¿Si te puso? ¿Isa es que te puso el movimiento que le dieron? ¿Tú, ti, 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 ti? ¿Tú, ti, 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 ti? ¿Tú, ti, 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 ti... ¿Tú, ti, 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 ti? Provoca me. Ay, me subo. No manches, ¿ya ha sido otro tan rápido Liz? ¿Ese no es el diseño del estado? ¿O será que no lo vi bien? Ah, ya, ya entendí, tiene bordes azules, está chido, está chido. Oh, ¿será que puedo anclar esta cosa al gancho? Digo, ¿por algo debe de estar aquí? Ah, no, no se puede. Sí, entre comillas. A ver, ¿qué dice? No, no dice nada más, está el PSOE desangrándose. ¿Será que lo puedo agarrar? No. Todo estúpido, ahí está. Ah, ya ves, eso es una solución más práctica. Ya gastas menos... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó ese nombre. Ah, mira, ni siquiera tenía que ir. Parece que al estado de la falter un escudo. Ah, mira. ¿Será? Chido. Hay cosas y ni siquiera... Ni siquiera lo se planean. Ah, sí, es cierto, esta hombre es esta. Se me olvidó que estaba pensando en decirle. No, 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 no. Te ayudamos a ver. Si, no, no. A la culebra. ¡Quién le amoz! A la culebra. A ver... Oye, goza... ¡Ah! ¡Nanan! ¡Nananan! ¡Minta pa allá! Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ya sé qué tengo que hacer. Tengo que reflejar con el escudo también, ¿y yo? ¡Listo! Usa el vellocinio. Ay, bueno, ya está. Ah, sí, 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 como sea, ese ya sabemos. Vamos a guardar porque ya se la saben. Siempre es bueno guardar. A ver, vamos a ver bien tu artesanía. ¡Mmm! ¿Con qué te gusta, eh, Blanca? ¡Hija de su madre! Ya estamos desde aquí desde hace rato y nunca le viste Nike. Así que te ríes. Yo digo que le cambies el material del ojo para que también te puedas bajar el gorro y aún así ver... Y pues ahí va a estar como de... ¡Ay, güey! ¡Es gorro! Y a la vez... ¡Ay, qué pedo! ¡Es gorro! Y a la vez es este... Es este... Máscara. Con razón está así de caro. Pero sí, yo digo que es una buena idea. Ah, pero ya acabó el... Los brownies, el Josué. Vamos a abrir un tantito. Ah, no. Todavía está en proceso de hacer la mezcla. Como los albañiles. ¡Ay! Ah, sí, sí puedo entrar algo. A ver si se me olvida. No cabe. Pues hazlo, hazlo. Pues es que... Yo digo que lo atractivo de que sea doble... Bueno, lo atractivo es que sea doble. Es como de... ¡Ay, güey! Como... ¡Qué ingenioso es esa persona! Y es como de... Bueno, está bien. Puedo pagar 500 pesos por esto. Porque son dos cosas a la vez. Y es como que... Te agiliza... Las ventas. Acá de ahí. Siento que tengo que regresar porque esto se ve. Como que no lo puedo agarrar después. ¿Ya se fue el Jason? A ver... Oh... ¿Podríamos correr esto? ¿4500? Está bueno. Ay, me dieron otra arma. ¿Qué es esto? No has obtenido la lanza del destino. ¡Uh! ¿Y esto qué hace? ¿O qué? ¿Y esto qué hace? ¿O qué? No, 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 no. Mira qué fácil. Ah, ah, ya sé cuál. Como el que es un casco vikingo. ú, no, no. No, no. No, falta de botones. Start después. No, no, no. No, 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 no. Ah, ya entendí. Ya entendí. Ah, ya entendí. Ah, y todavía me falta otra. Qué chido. Ah, pero vamos a ver si la puedo mejorar. Se ve chido. Y después. Restos desafortunados ¿Servirá para romper esto? ¿Esta piedra? No creo Pero esa cosa explota A ver, ¿qué podría utilizar Para llegar allá? No sé, a mí me convencería más el que te diga Que lo puedas bajar tantito Y hace la máscara Ah, mira, aquí hay algo No, no hay nada Nada más me engañó Nada más me ilusionó No, creo que sí hay algo No, no hay nada Ya me voy a seguir porque no sé cómo pasar por ahí Que las noches renta para vivir No manches, ¿cómo que te sacó, chavo? Ah, se trabó en el En... ¿Cómo se llama? ¿Caí? ¿Y para qué gira esto? Se trabó en el... Ay, se me olvidó ¿Cómo se llama? Ah, ¿en tu tele? ¿Y para qué querré que gira esto? Oh, estoy teniendo una... Idea ¿Será que esta puerta también se abre Al momento de que piso la de al otro lado? A ver, por si acaso voy a voltearlo otra vez Qué raro Ahorita Se supone que anda el mero pedorro el stream El lacrán El alacrán tumbando caña Ya Ay, nomás no subir Chico, ya nomás te falta hornearlo, ¿no? Ah, no es la base Ahorita no sé ¿En qué paso de tu... De tu coso vas? De tus brownies, ¿baste? Suele pasar mucho ¿Qué internet tienes ahorita? Ha de ser Supongo que es más amargo, ¿no? Qué jico Ah, tal vez Acercándolo allá Se asome lo suficiente este coso No, no es cierto Si lo dejo aquí, ¿hasta dónde llega el rayo? No, nada más si lo veo Vamos a empujarlo hasta allá A ver si funciona Ya me fui por toda la derecha, Jason Pero quiero abrir la puerta del otro lado Ah, no, pues si es Telmex Obviamente se va a trabar No, esta cosa no me va a funcionar Como yo creía Pero es que no cabe Ah, ya entendí Ya sé cómo Ya sé cómo A ver, lo más lejos que puedo es aquí Perfecto Ya Corre, corre Te van a cansar Corre, corre Ya no puedo más Listo Gracias, señor El azúcar Ah, caray Esa no vi ni qué era Tiene un sabor dulce Pero es en un palagrado Uy, qué jico Saca Yo digo que nos mandes a nuestras casitas ¿Ya acabó la película, Blanca? Ya no me dijiste ni qué película era Y yo aquí como menso esperando que nos dijeras Llegas tiempo Ah, ahora se va a lo Spider-Man Ah, qué chido Supongo que no puedo llegar aquí tan fácil Uy Con la duda de que Ay, ya no veo ni qué dicen Mándanos Saca los prebidos, chavo Pues sí Jaison es lo que supuse Pero de aquí no Ah, ya sé Ya sé Vamos por el coso este Saca que no vuelvan a sus parejas Que esto se va a prender No, señora Pache Simón A ver aquí Le damos vuelta Así mero Ah, maldita sea No llegó al otro lado Ahí Aquí Y ahora en puesto Uy, qué fuerza Pache Cato Está bien ¿Qué? La música Ay, sí se acabó DJ Goofy Uy, empezaron las Noventeras Casi dos mileras Ah, no Creo que sí son Dos mileras Vamos a cuarto Taca 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 A ver ahí Uf No sé por qué estaba hablando tan bajito Vamos a seguir Tío Ay, qué onda Se cayó Que basura Que pedo Vamonos Ay Uy casi me caigo Que piernas tan poderosas Ay Uy Ay Si A la primera porque la otra Que me morí no contó Insensato Ay Me espanto Ah ya se quienes son estas castrosas Váyanse Olé Provocame 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 Olé Muerta Muy bien Este wey está fácil Bueno tal vez acompañado muta Bueno si esta fácil Acerca si Gracias Ah no manches que bueno Cuando te las van a quitar hoy O mañana Acércese Clavate Y sigue sin contarnos la canción Digo la película blanca ¿Cuál era? ¿Cuál era la canción? La película Ay Estoy bien confundida Voy a quitar esa cochina Ah Bueno pero y la película ¿Cuál era? Fuck you comercial Ay lo caí Se me había olvidado que tenía La lanza La lanza No Quential No Toca No No ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Es El ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ok, pasos, ok. Listo. Ay, ¿cómo que no sabes si la acabas de ver? ¿Qué salió en la tele o cómo la viste? Porque de todas maneras siempre te dicen el título. Hasta en YouTube. Digo, hasta en Facebook. Uff, llegué justo al punto de control. Y aquí se queda el capítulo.